Check it out, loco dime que ha pasado Ha llegado al underground, este ya me lo he cargado Mejor que rap es hasta con los ojos cerrados Tú lo llevas en la gorra, yo lo llevo tatuado Hablo solo del símbolo, también hablo de mi rap Que hasta pa' los datos alquímicos es bicolor Imagínate mi hermano, yo soy medio bipolar Se me va que flipas y sin más Se te da sin más, pues paso Quieres que vea tu color porque eres un payaso Es así como yo terrazo Un asasic de los asos, los basic de mi aso Así, quieres el yin y el yang Yo un poco de yin dentro de una jam Todo contestado, esto es contestar Esto es todo pensado, esto improvisar Tú quieres el yin dentro del yang Mi madre me dijo, el chorizo va dentro del pan A ver si aprendes el reflan Solo eres otro tonto más que tiembla como un flan Otro tonto que encima va de listo Al cual yo me lo cargo, sin embargo, y de imprevisto Así te va a caer un cristo Al que me llamó payaso, yo ya le he cerrado el circo Me has cerrado el circo, puede estar bien, prim He venido a rapear, no a hacer reír Es la diferencia aquí No me vas a hacer más gracia Por mucho que te pintes para mí Que tiemblo como un flan, fiera Pero al final tú te quedas fuera Tú eres una gacela, pero ya no una pantera Mi gelatina vale más que tu jodida y griega No me pinto, no me sigues, no uso rímel Me junto con los highs, comparto con ellos ramel Cállate la boca, ahora los mozos me persiguen Porque soy un loco y hasta ellos se la saben Me suena el fondo, que pasa cabrón 420 en mi habitación Tengo todo el humo en el pulmón Y no sabes llevar esta situación Yo soy de suspense, pero entro en esta acción Soy de suspense también, pero hoy en estilo asesino a quién A ti no me vas a dar la kill Suspense, suspendes, cuentin Es así, estoy entre mis barras haciendo puenting Lo siento, no quiero, pero es que soy trending Que me la cuentes otra vez, nunca me rendí ¡Tiempo, gente! ¡El ruido! ¡Gracias!